Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres el santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, tiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los fechos de mi madre. Sígueme, sígueme en esta plataforma. Muchas gracias y usted bendiga.